Auellevete Auellevete Realmente es difícil para alguien que ha tenido que renacer para entender, tener que comunicarme en una lengua que no es la que expresa todo mi sentir. Y siento que es lo que sucede un poco con la mayoría de los paraguayos y que a veces hace que nos consideren un poco apáticos. Dicen que no somos de mucho hablar, pero en realidad nos cuesta expresar en una lengua impuesta, puesto que desde un principio, en un momento histórico, por alguna extraña razón decidieron de que nos comunicáramos en una sola lengua, que adoptáramos una lengua que no es la que realmente manifiesta nuestro sentir. Aunque, por fortuna, subsiste hasta hoy esa lengua. Dicen que 98% de la población del país habla. Aunque de alguna manera también como pueblos nos hemos impuesto a los demás pueblos, porque son 17 pueblos diferentes, 5 lenguas diferentes, 5 oportunidades diferentes de identidades distintas que toda esta sociedad de casi 7 millones de habitantes en el país podrían adoptar. ¿De qué vengo a hablarles yo esta noche? Cuando me invitaron, me dijeron, por favor, ven a hablar de ti. Yo manifesté, pero qué cosa más aburrida. No creo que sea tan interesante para la gente saber de mí. Creo que sería más importante que la gente supiera quiénes son ellos. Y quiero que me permitan tomarme esta osadía de contarles un poquito quiénes son ustedes los que están aquí. Contarles una historia hoy, un tiempo presente. El guaraní tiene una característica principal, el ser guaraní. Y a medida que yo vaya hablando, seguramente, y es mi gran pretensión al estar aquí esta noche con ustedes, se sientan identificados con lo que les voy a contar quiénes son ustedes. Ustedes son nosotros. Y si yo digo nosotros, es porque yo, en un momento de mi vida, comprendí que tenía que internarme en un mundo que desconocía hasta ese momento, pero que me ayudó a entender quién era yo y de qué modo podía ser feliz. El pueblo muy guaraní, mayoritario aún en todo el territorio oriental del Paraguay, conserva gran parte de las características identitarias de todo nuestro pueblo. Nosotros hablamos de un Ubaramiri. ¿Y quién es Ubaramiri? Ubaramiri somos nosotros. ¿Qué es la palabra Ubara? Ubara nos recuerda que somos agua. Y somos tan agua que nuestros abuelos hasta hoy día nos recuerdan que los seres humanos somos acuícolas, que no somos terrícolas. Y por eso nos recuerdan todos los días, a través de la lengua, en cada palabra de cada ser vivo con el sufijo U, agua, de todo lo que tiene vida. Cuánta vida hay en nosotros como seres acuícolas. Pero también nuestros abuelos nos recuerdan que somos Uwipo. Somos agua y somos tierra. ¿Y por qué somos Uwipo? Porque el creador primigenio confió tanto en nosotros que cuando creó a la madre tierra, la privó de manos y dijo que nosotros seríamos humanos. Imagínense la confianza y la responsabilidad que depositó en nosotros. Cuando en las comunidades nosotros escuchamos de estas sociedades y de estas culturas y del mundo, los abuelos siempre me preguntan, porque nosotros también tenemos acceso a todos esos medios de incomunicación que ustedes tienen por acá. No lo crean. Tenemos abuelos que tienen internet. Entonces, ellos siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia de todos estos nietos nuestros dispersos por allí con nosotros? Y yo les digo, abuelos, ¿saben lo que pasa? Es que ellos no se han dado cuenta de quiénes son, de herederos de qué son, cuál es el tesoro que aún tienen guardado para sí. Entonces, para eso estoy aquí, para contarles cuáles son esos tesoros. Uno de los grandes tesoros de vuestros abuelos, que hasta hoy está presente en nuestra forma de ser, es la libertad. Somos libres por naturaleza. Somos tan libres que no logramos entender cómo el ser humano, que es portador de energía, una energía inmensamente rica, una energía que se manifiesta en su espíritu, un espíritu sonoro, una espiritualidad que se manifiesta con las palabras. No entendemos cómo un ser humano puede empeñar su energía al otro, volviéndose esclavo del otro. No entendemos, no comprendemos. Pero por esa incomprensión también se nos retribuye diciéndonos que somos araganes. No somos araganes. Sencillamente consideramos que cada uno somos portadores de una fuente de energía maravillosa, que no tenemos por qué entregársela del todo por el todo, por el poco tiempo que nos dan como vida, como pasajeros en la Tierra, porque somos todos pasajeros en la Tierra. En realidad nuestra verdadera morada está en el universo. Entonces, esa es una de nuestras principales características, la libertad. Y la libertad lo manifestamos de una forma que a veces también es rechazada. La gente dice, no conocen leyes. No. Sabemos de leyes y sabemos de reglamentos y sabemos de disciplina. Si no hubiéramos sido disciplinados hubiéramos desaparecidos. Tremendamente disciplinados somos. Sencillamente nosotros creemos, estamos convencidos de que nosotros somos los dueños de nosotros mismos. Somos burubisha. Todos somos burubisha. Y si todos asumiéramos esa identidad de burubisha, no necesitaríamos ni siquiera autoridades. No necesitaríamos estamentos que nos dijeran quién se sobrepone a nosotros o quién manda sobre nosotros. Aunque en la lengua hispana, la impuesta, también nos dicen que la persona que tiene control sobre sí o tiene control sobre los demás es autoridad en nuestra lengua. Mucho antes ya lo decíamos también. Burubisha significa Oñembo Uruvaisha. Aquel que se vuelve casi mago. Aquel que tiene control sobre sí mismo. Control sobre su temperamento, sobre su carácter. Sobre todas aquellas cosas que lo pudieran aprisionar. De vuelta a la libertad. Somos autónomos. Creemos que somos dueños de nosotros mismos cada mañana cuando nuestro Creador primero viene a levantarnos, a despertarnos. Si Él nos está levantando, si Él despierta nuestro espíritu y de paso despierta a todas las criaturas, no entendemos también por qué una persona debería despertarse a las seis de la mañana para correr a marcar tarjeta a las siete de la mañana. Si nosotros podemos levantarnos, disfrutar de esa levantada, dar gracias por habernos despertado y después determinar qué hacemos. Manejamos un tiempo diferente. No somos demorados en el manejo de nuestro tiempo. No aceptamos muchas cosas que dicen de todos ustedes nuestros parientes. Han escrito tantas cosas. Creo que han escrito como 1.700 libros sobre la cultura de nuestro pueblo. Se han hecho tantos estudios y se ha dicho tanta mentira hasta hoy día. Yo creo que aún estamos a tiempo, aunque fuera un destiempo. Estamos en el destiempo, pero aún a tiempo. Y es ese no tiempo el que yo quiero recordarles. Ese no tiempo de habernos sentado realmente a preguntarnos ¿Es verdad todos los que nos cuentan? ¿Es cierto esto que está aquí escrito? ¿Por qué no nos tomamos ese no tiempo por un segundo para aproximarnos a los poseedores fundamentales de esta sabiduría? Vuestros abuelos, vuestros tíos, vuestros primos. Sepan de ellos. No crean todo lo que dicen. No crean en todo lo que han escrito acerca de nosotros ustedes. De ustedes nosotros. No es tan así. Y es ese no tiempo el que yo vengo a reclamar. El no tiempo de poder escuchar y de saber, por ejemplo, como estas imágenes que ustedes están disfrutando. Que provenimos del agua. Que aún vivimos en el agua. Que no somos historia. Somos hoy. Somos tiempo presente. El tiempo para guaranítico es el eterno presente. Por eso ni siquiera estamos seguros de que habrá un mañana. Por eso siempre decimos, con éramo, si amaneciera. Ni siquiera tenemos certeza de eso. Porque siempre hemos querido que todos disfrutaran del tiempo hoy. Y pudieran valorarlo en su verdadera dimensión. Nuestro abuelo, Vicente, que hace un año, casi a sus 100 años se fue, me decía, no te preocupes, hija. No todo está tan mal. Porque yo lloré mucho un día, cuando he visto que muchas máquinas, casi en un mes, tumbaron 2.000 hectáreas de bosques. Y con esto quiero despedirme. Y yo le decía, abuelo, está todo perdido. Mira nada más, en menos de un mes, 2.000 hectáreas de bosques que llevaron más de 200 años crecer. ¿Para qué? A cambio de un producto que ni siquiera consumimos. Para algo que ni siquiera conocemos. Estoy segura que en este auditorio el 1% consumirá soja. Casi nadie. Entonces él me decía, no temas. Por favor, tan solo ocúpate de transmitir y contar, de dar esperanzas y decir que todas las plantas, que todos los árboles, que todos los seres vivos primigenios están bajo la tierra. Volverán a emerger. Pero volverán a emerger cuando las criaturas primeras, esas que hoy están viviendo, asuman su identidad de recreadores de la vida, co-creadores de la vida. Y ayuden a germinar todas las semillas, todos los gérmenes de todos los seres vivos. Esto que está instalado hoy es apenas una lección para que sepan quién es vuestra verdadera madre. Cuando ustedes entiendan quién es vuestra verdadera madre, entenderán para quién deberán ofrendar sus esfuerzos cada día. ¡Auillebet! 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 ¡Auillebet!